Buscando fortalecer la competitividad de los vendedores formalmente establecidos del Parque Morelos de Tijuana, el síndico procurador del 24º Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leiva Pérez, se reunió con ellos para escuchar sus inquietudes a fin de identificar posibles acciones que mejoren su entorno. Los vendedores argumentaron su preocupación debido a la presencia de vendedores que no cumplen con las reglas del parque, cuestión que afecta negativamente a sus ventas, especificando que algunos de ellos maltratan e invaden las áreas verdes con sus locales, entre otras irregularidades. Una vez que escuchó las inconformidades, les comentó que instruirá a la Dirección de Asuntos Internos de Sindicatura a realizar un recorrido para verificar las irregularidades señaladas y, de acuerdo con lo que se observe, promover las sanciones correspondientes.